Bueno, esta noche me acompañan Fátima Iglesias. Buenas noches, Fátima. Luego hablaremos de lo del PNV, que no va a presentar enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado, ¿verdad? Con lo cual ya te da una pista de por dónde van a ir las cosas. Por dónde van a ir los tiros, efectivamente. No van a presentar enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Luego lo explicaremos eso en el contexto de Cataluña, porque ellos lo condicionan también a que se arregle un poquito más lo de Cataluña. Sí, pero de momento ya se sabe que lo de la Y vasca y todas las inversiones que vienen a pagar estos presupuestos del Estado pesan mucho. Javier Gallego, buenas noches, Javier. Muy buenas, pero ¿os ha sorprendido lo del PNV? No, hombre, no. Ah, si estabas y esto... Cuando hay buchaca y se puede echar la buchaca, aquí luego los 155 ya saldremos. Ya saldremos de las promesas como se pueda salir. Bueno, Martu Garrote, buenas noches también a ti. Muy buenas noches, hombre. Ya les había tocado el cuponazo hace poco. Entonces esto es el reintegro del cuponazo. Pero a algunos les toca la lotería de forma seguida. Por eso digo que el PNV siempre rebañan. ¿Y sabes por qué rebañan siempre? Porque mi ex partido está liderado por un personaje nefasto. Porque si no, habría dicho a Pepe, no, mira, a esto ya les hemos dado durante años todos. Ahora siéntate conmigo, vamos a negociar unas cuantas cosas que necesita España para que esta recuperación llegue abajo. Y hoy tendríamos unos presupuestos más justos y solidarios al estilo alemán. Y no como ahora, que es un mercadillo. Bueno, Fernando Lázaro, perdón, luego vamos a comentar el tema que se refiere, Martu, al PSOE. Fernando Lázaro, también buenas noches a ti. Buenas noches. Luego entraremos a fondo con ese asunto. Pero antes quiero contarles cómo hoy se ha publicado la sentencia. Sentencia del Tribunal Constitucional, ya la anunciábamos la semana pasada, que rechazaba el recurso íntegro que había presentado el Partido Socialista contra 14 artículos de la Ley Orgánica de Mejora de la Educación, la llamada LOMCE. El recurso del PSOE, que el Tribunal Constitucional ha rechazado, se centraba en tres grandes bloques. Por un lado, la educación diferenciada, o sea, el derecho de los profesores, también el derecho de los profesores, padres y alumnos a intervenir en el control y gestión de los centros concentrados y contra la equiparación de la enseñanza de las asignaturas de religión con la de valores culturales y éticos y valores cívicos. Para analizar algunos detalles, lógicamente, de esta sentencia del TC, que contó con ocho votos favorables y cuatro en contra, hemos invitado al profesor Rafael Navarro Valls, catedrático de Derecho Canónico y vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, de entrada, esta sentencia deja claro que la educación diferenciada es constitucional. Los niños con los niños, las niñas con las niñas, que es un derecho que pueden ejercer los padres en libertad y que esa enseñanza puede y debe ser subvencionada con dinero público. Efectivamente. Y además lo deja claro con una mayoría muy cualificada. Ocho cuatro es el doble de magistrados que están a favor de esta idea. No quiero cansar con un análisis muy técnico de la sentencia, pero voy a poner algunos ejemplos. Es curioso que la sentencia nunca utiliza la palabra segregar o la palabra discriminar en relación con estos colegios, sino simplemente la palabra diferenciar. Y es que segregar efectivamente es marginar un grupo de personas por razones culturales, por razones políticas, mientras que separar es establecer una comparación entre personas y ver las similitudes o disimilitudes entre ellas. Un ejemplo. Cuando uno entra a un bar y hay una cafetería donde hay aseos para señoras y aseos para hombres, eso es diferenciar. Ahora bien, si a los aseos para hombres se añadieron una coletilla que no podían entrar los hombres de color, eso sería segregar y discriminar. Por eso el Tribunal Constitucional ha entendido que no se discrimina. Y ha sacado una serie de declaraciones internacionales, voy a leer una muy pequeña, que es la UNESCO del año 60, donde se establece que no serán considerados como discriminación la creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanzas separadas para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino. La ONU, años después, ratificó esto de la UNESCO. Don Rafael, le voy a preguntar porque hay un voto particular de uno de los ponentes discrepantes que considera, voy a leer textualmente, considera que esa separación sexual binaria, o sea, chicos por un lado, chicas por otro, excluye a las personas intersexuales y que por ello eso sería anticonstitucional. Vamos a ver, yo que conozco algo, la educación diferenciada, y con los estatutos en ninguno, he visto que se discrimine a los intersexuales o a los homosexuales, por ejemplo, eso habría que verlo caso por caso y teniendo en cuenta el ideario del colegio. Parece que es entrar demasiado en un detalle que es interesante, pero que en el contexto del problema que nos movemos entre miles de personas es muy marginal. Y con el caso, profesor, lo que deja clara la sentencia, y lo más importante, y es que los padres pueden optar a ejercer en libertad el derecho que tienen a elegir la educación que desean para sus hijos, que es lo más importante. Si quieren estudiar en un colegio de niños separados de las niñas, pueden hacerlo. Y ese colegio puede estar también subvencionado, concertado con dinero público. Efectivamente, el tema de la subvención, si estos colegios no discriminan, como constitucionalmente afirma el tribunal, sería discriminatorio apartarlos, marginarlos, de los conciertos educativos. Y de las subvenciones públicas. Bueno, otro aspecto de la sentencia. Avala que la sentencia de religión puede equipararse con otras asignaturas y no vulnera la neutralidad religiosa del Estado. Es algo muy importante porque en eso basaba precisamente el recurso del Partido Socialista. Yo acabo de llegar de Barcelona de un congreso internacional en que estudiamos la identidad de las bases de Europa. Y se decía mucho una cosa que es muy interesante. Dice que Europa nace sobre tres colinas. La colina de la Acrópolis, usted y yo pensamos como los griegos, con perdón, Platón y Aristóteles, hacemos derecho como los romanos, por eso nace en la colina del Capitolio, pero la ética que permea uno y otro es la ética cristiana. Y eso hace que el que la asignatura de religión se estudie y se equipare a otras asignaturas de carácter fundamental, en modo alguno supone ninguna tacha de inconstitucionalidad. Efectivamente, es un derecho cultural y un derecho que los padres tienen a elegir la formación moral o religiosa que quiere para sus hijos. Le comentaba esto porque en ese voto particular de otro de los magistrados, estamos hablando de ocho frente a cuatro. Ocho a favor de rechazar ese recurso o esos recursos presentados por el PSOE y hay cuatro votos particulares. El magistrado Cándido Conde Pumpido, concretamente, dice que esa equiparación de la asignatura de religión con otras asignaturas vulnera el deber, estoy leyendo textualmente también, vulnera el deber de neutralidad religiosa que forzosamente ha de presidir la actividad del Estado y que de esa forma adquiere un tinte neoconfesional. Sí, con todos los respetos para el señor Conde Pumpido, que lo conozco y lo respeto, no tiene en cuenta toda la orientación, empezando por Francia, ahora con el discurso del presidente, de la laicidad positiva que la propia sentencia plantea. La laicidad positiva es abrirse al carácter religioso de los pueblos como materia de identidad cultural de lo mismo y no supone un ataque a la neutralidad, sino que al contrario, la confirma, la pone más en su sitio en tanto en cuanto que es positiva. Siempre los juristas tenemos que tener un planteamiento positivo de las cosas, incluida la libertad religiosa. Bueno, pues todo esto parece que lo ha despachado el Tribunal Constitucional, lo ha aclarado que era lo importante y en ese sentido ya no hay ninguna duda, desde el punto de vista constitucional, que era lo más, lo que aquí se ventilaba y se cuestionaba. Don Rafael Navarro Valls, ha sido un placer, profesor. Y siempre estar con usted, para mí lo es. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias, don Rafael. Bueno, podemos hacer una pequeña pausa. Son las 10 y 31 minutos y enseguida volvemos para abordar esos otros temas que hemos avanzado al comienzo del cascabel hasta ahora mismo. Y he de reconocerle primero el prestigio, el valor y el coraje de una señora como Manuela Carmena. Pedro Sánchez tantea a Carmena como próxima candidata socialista al Ayuntamiento de Madrid. No hubo comunicación formal porque no hubo una propuesta formal. Durante el desarrollo de ese encuentro hubo un momento determinado en que yo dije, tú serías una buena candidata. ¿Hubo realmente una oferta a Manuela Carmena? Y si es así, ¿de quién fue la iniciativa? Los detalles de este encuentro revelados en exclusiva por Informativos COPE esta noche en el cascabel.